¿Quiénes son los que son aquí hombres? ¡Un gran venido para ellos! ¡Está bien! ¡Váyanse ahí, vamos a hacer agua! ¡Váyanle para solos, Ricky Power! ¡Fuego! 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 cuida Ya lo transó Lo transó El chino de baja calidad El tachi, si el tachi Si el tachi El tachi Y si el tachi El tachi Y si el tachi El tachi El tachi Sumele Roja El tachi Y za Y a El tachi ¡Suscríbete! 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 ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Salud ¡Muchas gracias! ¡Bravo! ¡Muchas gracias! ¡Vamos! 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 Esa es la cara que ya quiera hacer las elecciones. De hecho, ¿zodrías la godotea para colect evitar? ¡El cross presidente fieldo! ¡Plancha! ¡Talkz! ¡Un cross! ¡Un cross! ¡Vamos! 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 ¡Tortubuy! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tortubuy! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ey cuéntalo hoy entonces! ¡Vamos! ¡No se puede meter en el placer! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Coge! ¡Fuera! ¡Sin! ¡Oh! ¡Oh! ¡Deja el lado de siempre! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!